Hola y gracias por acompañarnos en ¿Qué fue eso? Soy Mauricio José Suárez y en esta ocasión vamos a dedicar este pequeño rincón de YouTube a Europa. A hablar de la Unión Europea y su significado, porque no deja de ser curioso, cuando menos que los extremistas de la derecha y la izquierda, los populistas en general, odien tanto a esta organización pese a lo que ha logrado. Además de este rincón de los viernes, les recordamos, tenemos por supuesto nuestros vídeos temáticos de pensamiento crítico, el rey va desnudo, las conversaciones con divulgadores y científicos y nuestro nuevo canal de apuntes de ciencia, Cosas que sabemos. Si les gusta este trabajo, pueden apoyarlo en nuestras plataformas de crowdfunding, Patreon y GoFundMe, compartiendo nuestros vídeos, dándoles me gusta, recomendándolos, ayudando a difundir las ideas que hay detrás de todo esto. Empezamos. Hoy es 29 de marzo, hoy era la fecha fatídica del Brexit, pero no ocurrió. De hecho, cada día que pasa es más dudoso que pueda ocurrir, porque como ya hemos comentado, quienes en el Parlamento Británico más quieren hacer realidad el Brexit, menos dispuestos están a hacerse responsables de lo que, según todas las indicaciones, será un desastre para el Reino Unido y una mancha en su historia. Esta semana, la Cámara de los Comunes, en una acción sin precedentes, le quitó a su primera ministra, Teresa May, el liderazgo en el tema y se propuso una votación cuando menos peculiar. El miércoles se plantearon ocho opciones distintas, desde el Brexit duro, la salida sin un acuerdo negociado con la Unión, hasta la retirada del artículo 50 y la anulación del Brexit. Por supuesto, con tantas propuestas en la mesa, ninguna tuvo mayoría, cosa que no era muy difícil de prever. Hoy se rechazó nuevamente el proyecto de Teresa May y el resultado previsible, salvo cambios drásticos, es que el Brexit ocurre el 12 de abril sin acuerdo alguno o que finalmente alguien parpadee. Pero el Brexit es un síntoma. En buena medida es el síntoma de una Europa unida, cuyo valor no ha quedado claro para los ciudadanos que la componen. Esos ciudadanos que aún hoy encuentran difícil identificarse como europeos. Y esto resulta mucho más difícil en un mundo donde corren sin freno la política de identidades, los nacionalismos pequeños y mezquinos, los tribalismos renacidos más o menos artificiales y una visión genófoba e irracional. Quien mejor quizás analizó los alcances del problema ha sido precisamente el europarlamentario británico conservador Richard Ashworth, quien apoya un segundo referéndum entre los británicos para decidir finalmente el Brexit. El miércoles 27 dijo esto, que resume la situación y es un minuto bien invertido. Por más de 25 años ahora, no ministro británico ha ever explicado a los británicos lo que la Europa hizo, los beneficios y por qué es importante. No han defendido contra las novedades que se han hablado, y no han tomado la ciencia de las decisiones que han tomado en consul. Y por eso, la presidencia británica dirigió una campaña de 20 años basada en populistas, mistruthes, lies y deceit. Y la consecuencia de eso, que vemos hoy, en Britán es una nación triste, dividida como nunca antes, y un país de la Comunidad en crisis. Así que, por lo tanto, el Brexit está como un trato cautelario a los pueblos de Europa. A los pueblos de Europa le digo esto, Ustedes son la generación que ha vivido durante el periodo más largo de la paz y el mayor nivel de prosperidad de la vida. Nunca lo tomes por asignado, lo valúes, luches por lo, lo defiendes cada día. Gracias. El sábado 23, un millón de manifestantes recurrió a las calles de Londres pidiendo un segundo referéndum. La petición del mismo tiene ya 6 millones de firmas. La duda es si los parlamentarios británicos soportarán seguir diciendo que se ajustarán al referéndum de 2016, que hoy se sabe que se hizo sin las mínimas garantías democráticas que son necesarias, esenciales, para lo que llamamos Europa. Lucheta Scarafia, fundadora y directora de Dona Chiesa Mundo, Mujer Iglesia Mundo, revista vaticana dedicada a la mujer que se publicaba mensualmente como suplemento del diario vaticano Los Servatores Romano, ha renunciado a su puesto junto con la totalidad del consejo editorial de la publicación formado por mujeres. La tensión de la revista con su matriz editorial y su nuevo director, Andrea Monda, se multiplicó cuando, como informamos aquí, la revista publicó un artículo denunciando los abusos sexuales de sacerdotes contra monjas, lo que provocó que el Papa Francisco por una vez reconociera el problema, pero también provocó enormes incomodidades en toda la jerarquía. Según la historiadora y periodista, las mujeres que elaboran la revista están bajo un clima de desconfianza y deslegitimación progresiva, además de un creciente control por parte del director del diario que establece un control masculino directo donde las mujeres se consideran como poco fiables. En otro momento, la editora denunció que para la jerarquía eclesiástica las mujeres simplemente no existen. Denunció que esto da por terminado además un diálogo relevante con no católicas y con mujeres musulmanas, entre otros grupos que habían establecido relaciones con el suplemento. Andrea Monda, por su parte, rechazó las acusaciones y aseguró que la revista femenina contaba con total autonomía. La iglesia católica, pese a haber perdido muchísimo del poder que ejercía hasta el siglo XVIII, sigue siendo una fuerza del oscurantismo y la reacción en muchos temas. Tal es el caso de la mujer, las personas altersexuales y los abusos contra niños, así como el diálogo entre distintas creencias. Esto impulsa desde el corazón de Europa, si bien no directamente, sí de manera sesgada, la aparición de extremistas que pretenden defender lo que llaman la civilización cristiana, sin darse cuenta de que la civilización europea de hoy es precisamente la que se opuso a las ideas de las iglesias cristianas, la que niega el derecho divino de los reyes, la que promueve el laicismo, la confesionalidad, la ciencia y los principios ilustrados contra los que se opuso la iglesia católica desde la condena de Pío VI contra la revolución francesa hasta el mismo día de hoy. Según lo cuenta el capitán del buquetanque de bandera turca, el Jiblú I, su nave rescató a 108 inmigrantes frente a las costas de Libia. Cuando les informó que el destino del barco era precisamente un puerto de Libia, los inmigrantes se amutinaron y tomaron el control del barco ordenando a la tribulación que se dirigiera a Malta. Un equipo militar de operaciones especiales del gobierno maltés abordó la nave ayer 28 de marzo poniendo bajo vigilancia a 77 hombres, 19 mujeres y 22 menores de edad, entre ellos bebés. Una de las mujeres y un niño fueron llevados a un hospital. De inmediato el xenófobo ministro del interior italiano Matteo Salvini se apresuró a llamar a la situación un acto de piratería y utilizó el caso para apoyar su idea de que toda inmigración es no solo ilegal sino un delito. Ciertamente la acción no es aplaudible pero puede ser comprensible dependiendo de la situación de los inmigrantes o si son refugiados. Los informes periodísticos subrayan que no ejercieron violencia y que no iban armados sino que se impusieron simplemente por su número superior al de los tripulantes. Sea-Watch, organización que realiza labores de rescate en el Mediterráneo, reaccionó a las declaraciones de Salvini pidiendo que se viera a estas 108 personas con una mirada de humanidad y que cualquier acción emprendida ayer fue como defensa propia contra las consecuencias mortales que les impone la inhumana política fronteriza europea. Es evidente que ninguna de las dos posiciones pretende ni comprender integralmente este caso ni ofrecer una solución general a uno de los máximos dolores de cabeza de Europa, la inmigración irregular y los refugiados. Para unos la solución es cerrar las fronteras a cal y canto, para otro abrirlas del todo. Ninguna es práctica ni razonable. Europa tiene paz y prosperidad, pero ante el acertijo de la inmigración tenemos cada vez más partidos de ultraderecha movidos desde detrás por Steve Bannon en general que dicen que más importante que la paz y la prosperidad es la lucha contra los inmigrantes, sin darse cuenta de que ellos también son descendientes de inmigrantes como todo el mundo. Es obligación de Europa encontrar una solución efectiva, práctica y que provoque los mayores beneficios con las menores desventajas y al mismo tiempo desactive a quienes tienen como principal combustible el odio y que buscan, entre otras cosas, dinamitar precisamente la paz y la prosperidad que ha traído la Unión para restaurar la violencia como lenguaje y la pobreza como condición. La eurodiputada española Lidia Senra pidió el 27 de marzo a la Comisión Europea que incluye la sensibilidad química en la lista europea de enfermedades. El problema es que según los estudios científicos que hay no se trata de una enfermedad real. Es decir, el sufrimiento que experimentan quienes dicen padecerla es cierto y real. Pero la causa de sus problemas no es la que ellos afirman, en este caso vagamente ciertas sustancias químicas. No hay pruebas científicas que vinculen la presunta causa con los problemas que tienen estas personas. Pero la eurodiputada Lidia Senra se dio a conocer ya por una solicitud de 2017 al Europarlamento para que las vacunas dejen de ser obligatorias pues ella considera que resultan dañinas y acude a una variedad de argumentos ya refutados por la ciencia. Ello no ha impedido que siga haciendo activismo antivacunas también en ciencia por lo que se han desligado de ella algunos partidos como Izquierda Unida que participaron en la coalición que la llevó originalmente al Parlamento Europeo hace cinco años. En el caso de la sensibilidad química la diputada Senra cuenta con todo el apoyo de su grupo europarlamentario el grupo de la izquierda unitaria europea e izquierda verde nórdica. Senra es hoy candidata de Enmarea Parir nuevamente al Europarlamento. El Parlamento de una organización de países sin precedentes en la historia humana de una unidad mucho más profunda y sólida de la que se plantearon la Liga de las Naciones la ONU o las organizaciones regionales árabes africanas o latinoamericanas debería ser el destilado de los mejores representantes los más informados y los más comprometidos con la toma de decisiones a partir de evidencias. Sin embargo, los europeos como tales no parecen haber aún asumido la relevancia de Europa como señalaba Ashworth. Entre los europarlamentarios hemos tenido a negacionistas del holocausto como el polaco Janusz Korwin-Mikke y el francés Bruno Golnisch. Enemigos de la idea de Europa como Nagel Farage o el irlandés Luke Flanagan. Numerosos activistas anti-inmigración como el galés Nathan Gill y fascistas abiertos como Alessandra Mussolini nieta del dictador italiano. Homófobos abiertos o simples payasos como el empresario estafador José María Ruiz Mateos. Y esto más que un problema es un síntoma. Quizás los europeos aún no se han tomado tan en serio como deben las elecciones para sus representantes los que deciden la legislación de la que luego se quejan como una imposición de la burocracia europea. Material de reflexión ante las próximas elecciones europeas que se celebran el mes de mayo. El miércoles 27 un grupo de investigaciones ruso determinó como improcedentes las acusaciones de que un grupo de testigos de Jehová había sido torturado mientras estaba detenido en Siberia. En abril de 2017 el Tribunal Supremo de Rusia determinó que la organización central de los testigos de Jehová en Rusia y todos sus miembros debían integrarse a la lista de organizaciones extremistas en Rusia. Según las autoridades los testigos de Jehová siembran la discordia religiosa al afirmar que su fe es la única verdadera cosa que por otra parte hacen todas las creencias religiosas del mundo. Los siete miembros de la confesión religiosa que levantaron las acusaciones fueron detenidos en la ciudad de Surgut durante una acción oficial de represión contra su iglesia en febrero cuando más de 400 congregaciones de testigos de Jehová fueron cateadas. Miembros de la iglesia y defensores de los derechos humanos convocaron a la prensa en Moscú ayer mismo para presentar pruebas de que los detenidos habían sido sometidos a asfixia, golpes, torturas con pistolas eléctricas láser y otros procedimientos para que firmaran confesiones falsas. Ofrecieron testimonios médicos independientes señalando que las lesiones de los detenidos son consecuentes con la idea de tortura. Por su parte las autoridades rusas afirmaron que los detenidos sufrieron lesiones leves por resistirse al arresto y después se golpearon y torturaron a sí mismos para desprestigiar a la policía. Por supuesto conociendo los procedimientos e historial de la policía rusa desde tiempos de los Ares hasta hoy pasando por sus varias versiones en la historia soviética la idea es poco creíble. Los defensores de derechos humanos la llamaron recible. Los testigos de Jehová han sido blanco de odios específicos a lo largo de la historia. Hitler los persiguió especialmente porque como parte de sus creencias se rehúsan a prestar servicio militar. Sus prácticas de difundir sus creencias puerta a puerta y su rechazo a las transfusiones de sangre son otros puntos de conflicto con sus sociedades. La tolerancia es esencial para la existencia misma de Europa donde convive más de una decena de denominaciones cristianas grupos paganos diversos judíos musulmanes budistas sintoístas etc. Luchar contra las persecuciones religiosas defender a los creyentes y al mismo tiempo combatir la superstición y las creencias perjudiciales como la misoginia de la mayoría de las religiones es otra de las tareas urgentes urgentísimas de una Europa unida. La memoria de las guerras religiosas europeas entre ellas la más sangrienta la de los 30 años debería ser una aleacción inolvidable. Y ahora vamos a abrir por un momento el archivo Kafka. Esta es Jo Cameron una mujer escocesa que hoy tiene 71 años de edad y que nunca ha sentido dolor. tuvo hijos vivió una vida razonablemente normal salvo por el hecho de que no experimentaba lo que los demás llamamos dolor no entendía de lo que se hablaba. Hace seis años se le descubrieron problemas de artritis y degeneración en las articulaciones que deberían ser terriblemente dolorosos y sin embargo no sentía nada. De modo que fue remitida a un grupo de genetistas del dolor que seis años después pueden confirmar que efectivamente Jo Cameron es inmune al dolor y conocen por qué. El motivo de su peculiar trastorno según publicaron los científicos en la revista británica de la anestesia es una mutación de un gen previamente no identificado y que podría ser responsable no sólo de la falta de dolor sino de que Cameron haya experimentado muy poca ansiedad o miedo a lo largo de su vida y además tenga una capacidad de cicatrización mucho más rápida que la media de los seres humanos. Los investigadores esperan que la comprensión de esta mutación y cómo opera en el interior del cuerpo pueda ayudar a mejorar los métodos de tratamiento del dolor en particular el crónico que afecta a muchas personas y que no ha tenido un tratamiento eficaz duradero. Pero antes de envidiar a la señora Cameron recordemos que el dolor es un mecanismo de alarma fundamental para la supervivencia. Si nos quemamos o nos cortamos el dolor nos advierte que debemos retirarnos del estímulo dañino y buscar alivio. No tener dolor significa que podemos sufrir sin enterarnos daños que pongan incluso en riesgo nuestra vida. Así que dentro de lo malo y repugnante que es el dolor cumple una función útil. Según dice la propia interesada una vida sin dolor no es forzosamente una bendición. El 23 de marzo las fuerzas democráticas sirias y las fuerzas kurdas anunciaron la derrota final del Daesh en la ciudad siria de Bagus. El reinado de terror e inhumanidad sanguinaria del grupo comandado por Abu Bakr al-Baghdadi ha terminado pero su estela será difícil de borrar tanto por los rescoldos extremistas que deja encendidos como por el sufrimiento infligido a numerosos grupos principalmente y esto es lo más trágico a otros musulmanes. Queda por llevar ante la justicia a los responsables del Daesh como lo que son criminales de guerra. El presidente estadounidense Donald Trump está feliz porque según le han dicho el informe del fiscal especial Robert Mueller indica que no hay pruebas de que haya cometido el delito de conspiración con el gobierno ruso para ganar las elecciones de 2016 y el fiscal no se pronuncia sobre las acusaciones de obstrucción de la justicia. Pero cuidado no conocemos aún el informe de Mueller lo que conocemos es una carta de sólo cuatro páginas elaborada por William Barr el fiscal general de los Estados Unidos designado por el propio Trump. Considerando la cantidad de mentiras por hora que ofrece la administración Trump del presidente hacia abajo no hay ninguna garantía de que el informe Mueller diga lo que Barr dice que dice. Después de acosar a la oposición venezolana de intentar asesinarlo con un comando paramilitar colombiano Nicolás Maduro ha dictado la inhabilitación para ocupar puestos públicos durante 15 años a Juan Guaidó el parlamentario que se ha designado como presidente interino. Al parecer esto se debe a unos gastos que no se justificaron debidamente. Aquí se aplica el mismo criterio de credibilidad que amerita el fiscal general estadounidense William Barr y las autoridades rusas que detuvieron a los testigos de Jehová. Finalmente Facebook sigue intentando administrar su desastre interno introduciendo nuevas medidas y filtros para excluir de su red los mensajes de extrema derecha xenófobos y racistas. La declaración es alentadora pero la puesta en práctica aún tiene que demostrarse de manera creíble. Gracias por ver que fue eso que hoy además de ser un especial de Europa acabó siendo un especial sobre la credibilidad asunto de gran importancia en estos tiempos donde incluso los que hacen el fact-checking son sospechosos de tener límites fronteras e intereses. Si usted cree que la tarea que hacemos en nuestros canales vale la pena le invitamos a visitar los enlaces de nuestras plataformas de crowdfunding para apoyarnos le invitamos a difundir nuestros vídeos a recomendarlos y ayudar a dar a conocer las ideas que hay detrás de todos estos proyectos. Hasta el próximo viernes recuerden no se crean todo lo que ven ni siquiera esto. ¡Gracias!